Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, pues parece que Rosario Robles no llena de meterse en problemas y ahora, pues no en problemas, le gusta mucho el dinerito, fíjese que la Auditoría Superior de la Federación, la encargada de fiscalizar los recursos federales, acaba de descubrir, quien sabe si no lo sabían verdaderamente, un desvío por mil novecientos millones de pesos, que habrían sido trasladados buena parte de ese dinero a empresas que dieron domicilios que son fantasmas, es decir, que no existen, ¿cómo es esto? Bueno, pues contratan empresas, les pagan dinero, el dinero se trasladó en servicios de transporte especializado, los panamericanos y otros, a domicilios que nunca aparecieron, casas abandonadas, consultorios, casas que no existen, unos magos verdaderos, la Rosario Berlanga, la Chayo Robles, Berlanga, pues todavía metida ahora en otro escándalo, según publica el diario Reforma el día de hoy, uno más de los desvíos de la Chayo Robles, que parece no acaba de salir de una cuando ya se metió a otra, recuerde usted el caso de las mujeres despedidas allá en Guerrero. Pues mi querido Carlos Federico, otra vez, otra vez, un caso nuevo de la tremenda Chayo Robles, que es buena para el billete. ¿Qué tal amigos de Conexión MXI? Y aquí dándonos noticia una vez más el día de hoy, ya acabamos de subir una nota sobre donde se siente la reina del sedato, en vez de ser servidora, tal parece que se siente la dueña de tal y reacciona de una manera denostativa en contra de siete mujeres y un hombre, a los cuales corren por el simple hecho de exigir su sueldo. Y prestaciones, caras. Y prestaciones que no tenían ni seguridad social. Y ahora nos salen, aquí lo que me llama mucho la atención, Albino, de la nota de Reforma, es dinero en efectivo. Sí. Y el dinero en efectivo se torna regularmente a campañas electorales. O a las cuentas particulares, mi querido Carlos. Bueno, pero es más difícil el dinero en efectivo a cuentas particulares, porque acuérdate que cuando tú llegas al banco, con más de veinte mil pesos en efectivo o depositar una cuenta, te... Carlos, bueno, eso es para los mortales como tú y como yo, mi querido Carlos Federico. Bueno, este, pero regularmente lo usan para cuestiones electorales. Pues sí, ellos, este, tienen ciertos privilegios. Y obvio, como la inteligencia de Secretaría de Hacienda y Crédito Público nomás funciona para los chairos. Sí, sí. Que somos nosotros, para los de a pie. Sí, los de a pie. Para ellos, sí, estos tipos de millones de pesos ya van etiquetados y ya los gerentes y altos directivos de los bancos, pues, a enjuagarlos, ¿no? Sí, y ahí tiene usted en pantalla como que el copetón Peña Nieto le dice no te preocupes, Chayito, yo te protejo. Y ahí tiene toda la camarilla. Usted tiene ahí atrás está el otro del Senado, este señor que también tiene toda su vida en los congresos, en la Cámara de Senadores de la CNOP. Sí, pero aparece en primera plana Rosario Robles Berlanga, que según la nota que publicó el diario Reforma, 700 millones no son cosa poca, y aparecieron, se enviaron a través del servicio panamericano o de empresas especializadas en efectivo, mi Charlie, en efectivo. La Auditoría Superior de la Federación detectó mil novecientos millones en total del erario público asignados a Cedesol. Así es. Y a Sedatu. Empresas que durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, más, como dices, expresas ahí, más de 700 millones de pesos fueron trasladados en efectivo a 10 domicilios, que después este dice la nota, Alvino, 10 domicilios que Reforma se dio de la tarea de investigar, a los cuales tienes ahí donde lugares y qué lugares eran. Así es, así es, según la nota que publica el diario Reforma, dice 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representa 37% del total del monto desviado, conforme a la indagación que hace la Auditoría Superior de la Federación. Según el diario, visitó los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo y descubrió que el de GELTE, que es la empresa que contrató estos servicios, no había tal empresa. Es el consultorio de una psicóloga, otro es una casa habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación y uno más es un despacho de fiscalistas. Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero, no existen. ¿Qué tal? Al final, dice Tameme, Cometra y Servicio Panamericano de Protección repartieron 708.2 millones de pesos entre 2014 y 2017 en 10 domicilios. De cinco ciudades del país, el movimiento de millones de pesos comenzó el 23 de mayo de 2014, dos meses después de que la CEDESOL firmara un convenio de colaboración de prestación de servicios con RTH. Y la Auditoría Superior de la Federación, como sabe que se le viene encima la bancada morenista, los funcionarios del bisturí de Lacha, pues ya anda queriendo hacer el trabajo porque sabe que sí hubo desvíos de recursos en efectivo. Esto sin contar lo que se movió y que no nos dimos cuenta. Esto es lo que apenas puedes detectar y apenas, bueno, el medio Reforma, el diario Reforma en la Ciudad de México con Circulación Nacional detectó un movimiento inusual y la fuente informativa es la Auditoría Superior de la Federación. Qué curioso que ahora sí se den cuenta de estos movimientos, Charlie. Bueno, creo que siempre se han dado cuenta. De hecho, son parte de este tipo de triquiñuelas. Albino, aquí lo que nos extraña es que hoy los estén dando a conocer a la opinión pública. Todo parece indicar que debe de estar ahí en la Constitución. Que si la Auditoría Superior de la Federación empieza a omitir lo que sabe, todo parece indicar que también se le pueden fincar responsabilidades. Y lo que está haciendo al parecer la Auditoría Superior de la Federación es decir, aquí está lo que sabemos, no queremos broncas para el futuro, porque si no, también van a irse a China a un baile junto con Rosario Robles. Todo parece indicar lo que estamos viendo aquí, Albino, que Rosario Robles va a ser el chivo expiatorio de toda la bola de rateros. Podría ser. De toda la bola de rateros que se estuvieron llevando billetes. Tal parece como si Peña Nieto la estuviera poniendo en bandeja de plata. Para que sea quien le dé. Ya no legitimidad, porque la legitimidad se la dio el pueblo, pero una especie de justicia ante los actos de corrupción. Digo, ¿qué hará Andrés Manuel López Obrador cuando entra en la presidencia? Si más explícito no está, que los mismos del gobierno ya están denunciando a gente del gobierno. Y no estamos hablando de dos, tres millones de pesos. Estamos hablando de mil novecientos millones de pesos. Anexado todavía a los siete mil millones de pesos que desvió junto con José Antonio Meade. Allá en la estafa maestra. A los desplantes de poderío y autoritarismo que tiene ahí en la Sedatu. Donde de veras hay recursos millonarios, más de estos miles, para invertir en ayuda a las mujeres desprotegidas. En donde nos damos cuenta que en realidad a los trabajadores les llegan migajas, no les llegan las prestaciones de vida, la seguridad social. Y cuando un trabajador reclama sus derechos constitucionales, pues rápidamente es hecho para un lado. Y no solo eso, a nivel nacional le echan toda la caballería para así ya no sean contratados por otras empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un personaje siniestro. Creo que es algo parecido, o si la dejan seguir creciendo, a la chuque doña Alvester Gordillo. No, 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 no. Ya no puede crecer lo que están sacándoles esos trapitos del sol. Lo que pueden hacer es llevarse lo que puedan. Están terminando un periodo de gobierno. En este contexto, ahora, la Auditoría Superior de la Federación no tiene nada que ver con la Constitución. La Auditoría Superior de la Federación depende directamente del Poder Ejecutivo. Es un órgano de fiscalización para todas las dependencias federales. Por eso es extraño que la misma Auditoría Superior de la Federación vaya sobre Rosario Robles Berlanga. No que la Chayo no sea una rata, ¿no? Si es la estafa maestra que, por cierto, no hay detenidos o hay algunos que andan investigados. Ya ve que andan dejando fuera a todo mundo ahora los periodistas antes de irse. Entonces, Rosario Robles ya no crece más. Ya se llevó bastante lana. Ahora, vamos a ver si verdaderamente puede ser un chivo expiatorio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque ya están el mismo Peña Nieto y Lipe el Borracho. Están metidos ahí en un problema bastante fuerte junto con Emilio Lozoya y otros personajes en el caso Odebrecht. O Odebrecht, como le llaman. Ahora, Rosario Robles, este escándalo es nuevo y viene de otro más. El anterior se lo paró de alguna manera a su amigo Ciro Gómez Leiva, el de Radio Fórmula y de Imagen. ¿Sí es Radio Fórmula, Charlie? Sí, ¿verdad? Sí. No, en Imagen Radio. Y Televisión, ok. Y Imagen Radio también. Y sin embargo, este, pues no se lo quita ni Dios. Creo que está bastante claro que la auditoría está trabajando, pues debió haber trabajado desde hace mucho. Rosario Robles, 1.900 millones de pesos. Y eso ya es nuevo. O sea, no estamos hablando de la estafa maestra, de la Casa Blanca, de la... La Auditoría Superior de la Federación, según la información recabada, Esto se lo están ubicando cuando fue Secretaria de Desarrollo Social y como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATO. De tal forma, no hay para dónde hacerse. Le están fincando, le pueden fincar responsabilidades a través de la Procuraduría General de la República. Que igual Rosario Robles, eh, tiene ahí a su hija, usted la está viendo en pantalla. Ella es la muchacha que usted ve, la joven que usted ve en pantalla, se llama Mariana Moguel Robles. Ella es dirigente del PRI en la Ciudad de México. Bueno, de lo que queda del PRI. Sí, dicen que hijo de tigre pintito. Digo por aquello de que no tienen militancia. Igual la chamaca es PRIista y Rosario Robles, pues ya no sabemos ni de qué partido es. Pero la hija, la hija, es dirigente del PRI en la Ciudad de México. Por aquello de que no, yo no soy PRIista, yo chale con él. No, pero te serviste con la cuchara grande, Rosario. No, salgas con cosas hoy de que no conoces. Acepta que hay un... Bueno, que acepte, nunca lo va a aceptar. Dijo que Peña Nieto, tu padrino Charlie, era un hombre de Estado. Un reformador. Honesto. Un hombre honesto. Estadista. Andaría dándose una vuelta con este hombre de la mota, el Vicente Fox. No, no, aquí lo que pasa, Albino, tú sabes que Don Villete te hace ver guapo, lindo y sabroso. Aunque seas todo lo contrario. Entonces a esta, pues, Enrique Peña Nieto le ha dado para que se abastezca las arcas de sus cuentas bancarias. Pues lo ve bonito, honesto, estadista. Estadista. No, no, así cualquiera. Y recordemos, en febrero de este año, también la Auditoría Superior de la Nación la acusó a través, también el diario Reforma saca la nota, que al menos 126 empresas se usaron para desviar más de 2 mil millones de pesos con Rosario Robles. Y dice la nota, según los documentos oficiales de la Auditoría Superior, la empresa que obtuvo, una sola empresa, que obtuvo la mayor cantidad de recursos fue comer una comercializadora devolviendo confianza. Así se llama, así se llama, con un total de 223.4 millones de pesos sin haber prestado ningún servicio. Sí, sí. O sea, es nada más ahí va el monche de millones, hay menos guardas y luego ya yo llego por ellos. Como que a Rosario Robles la puso Peña Nieto para hacer esos enjuagues. Todo parece indicar que desde que fue sustituta de Andrés Manuel, no, de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano, a finales del siglo pasado, el último año, todo parece indicar que en vez de haber aprendido bien ese año que estuvo en la jefatura de gobierno, aprendió las malas mañas y la perversidad del poder al grado que se adiestró tanto, los salinas la adiestraron tanto durante el sexenio de López Obrador, porque recuerdas que fue a Pile Lavanda, que quería ser presidenta. Sí, sí, que le puso Lavanda y dijo, te ves muy bien, Rosario, se te ve muy bonita. Entonces, todo parece indicar que la adiestraron muy bien para ser una ratera perfecta. Y el PRI ahora que ganó este sexenio, pues la vemos en puros enjuagues de desviación de recursos. Así, así como lo escucha usted. Otro escándalo de la Chayo Robles parece que le espera la cárcel y no está afuera ni el borracho Felipe Calderón y tampoco Enrique Peña Nieto con todo y que Andrés Manuel López Obrador habla de la república amorosa, amor y paz, todo bien, no va a haber cacería de brujas. Pero avalar estas tonterías es tanto como decir, róbense todo, no hay bronca, nosotros lo componemos. Y tanta, tanto perdón, señor presidente electo, como que no es bien visto por millones de mexicanos. Y entre esos millones de mexicanos, los mismos que le dieron el voto para que usted fuera presidente de la república electo ya en estas alturas. No estoy hablando de que es culpa de Andrés Manuel, no. Estoy hablando de lo que puede hacer el presidente electo conforme a la cuarta transformación. Necesita presidente que le creamos nosotros los mexicanos y que no se le olvide. Y que por cierto, Albino, dice ahí un refrán entre los políticos. Andas cuidando los centavos mientras otros andan llevando los pesos. Ahí anda llegando el Batres con sus tupperware en la austeridad. Ahí anda llegando el, el, este, Monreal en bicicleta. Son, 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 son. Son serías de, nada más para llamar la atención donde lo único que ahorra son centavos. Mientras estos canijos se andan llevando las millonadas. Cuide los millones. Y tampoco. No los centavos. Hay tantos. En Ruiz Esparza está metido en rollos. O sea, igual hay, pero no, hombre, pues, ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver el topper? ¿Qué tiene que ver la bicicleta? Ya, 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 déjense de tonterías. Pónganse a trabajar, legisladores. Y empiecen a cuidar los millones. Y ya dejen de aumentar la gasolina. Ustedes ya pueden hacerlo. O sea, no se hagan pendejos tampoco. Porque estamos en, estamos en una situación bastante crítica. Por lo pronto, hoy le dejamos a la Chayo Robles que parece que le esperan los barrotes. Otro escándalo. Más millones. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo sería extraordinario conocer de fondo los documentos? Para poder decir cuántos se están llevando en esas trascadas de millones, millones y millones. Y nosotros que no completamos para otro micrófono, Michalí. Válgamela. Caramba. Soy Albino Córdoba. Todo bien. Carlos Federico. Vámonos riendo, Albino, amigos de Conexión M. Que no se le olvide darle like a todos los videos del portal. Suscribirse si no lo ha hecho. Apretarle donde está la campanita. Y nos vemos hasta la próxima.